¡Ah! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame la, dame la patita Dame pa' llevar A mi me gusta como tú no me dejas Muévete ese papa mi grita ¡Ah! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerde para aquí, muuerde para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, toma, cosita Dame tu cosita Ay, toma, cosita Cosita